Convocamos a una reunión el miércoles con la intención de reunirnos, comentar esta intención de alguna manera de dar una continuidad a la gestión. Mostramos un poco lo que se había hecho, algunas ideas en general en las distintas áreas, un poco con lo que tiene que ver la parte académica, de investigación y extensión. Y a partir de allí, bueno, dejar abierta esta posibilidad de que puedan estar incorporándose, tomar una estrategia, en eso quedamos también en la próxima reunión, de ir tomando una estrategia de trabajo para, de alguna manera, ir conversando hacia el interior de las distintas áreas y las distintas facultades con quienes tengan intención de sumarse a la propuesta y empezar a trabajar lo que de alguna manera sería una plataforma, más allá de que uno ha trazado un plan estratégico para la universidad y la intención también es seguir trabajando sobre esa base, pero ir enriqueciendo las propuestas que se pueden ir generando a través de otras visiones. En ese sentido, entonces, ¿no están definidos los nombres todavía de los candidatos? No, no, para nada, más allá que, bueno, circulan nombres, ¿no? Pero también pasa por la voluntad que puede tener cada una de las personas que considere que está en condiciones de llevar adelante la propuesta, pero nos parece oportuno comenzar a trabajar con una propuesta, con unos lineamientos generales, algunas de las propuestas que obviamente como gestión pretendemos dar continuidad o garantizar de alguna manera esa continuidad de algunos proyectos y nuevas propuestas que también se están generando. y a partir de allí, ¿qué más se puede proponer que pueda hacer, digamos, de aceptación del grupo de trabajo? Hablo no solo del grupo de trabajo nuestro de la gestión, sino quienes se hayan incorporado. Y a partir de allí, bueno, empezar a discutir después quiénes pueden ser posibles candidatos. ¡Gracias! ¡Gracias!